Con lo que charlábamos en el acto, que estas organizaciones, las vecinales puntualmente en este caso, a través de Fernando, nos abren la puerta para que la universidad pueda poner la pata en territorios que les sería muy difícil si no están estas instituciones con las cuales se articulen, nos abran las puertas, nos den las instalaciones y nos dan el vínculo con los vecinos para poder desarrollar los programas, proyectos e instrumentos que tiene la universidad para trabajar en el territorio. Usted lo decía, para trabajar en el territorio, ¿es una universidad presente? Sí, desde todos los aspectos que tiene la universidad, o sea, brindando algunas actividades puntuales de capacitación, detectando problemáticas y viéndose a través de los proyectos que tienen, de extensión, de investigación, se puede trabajar haciendo cuestiones en común, recuperando problemáticas de los vecinos y viendo en qué se puede trabajar en conjunto. Ya desde el Consejo Social venimos trabajando en conjunto, haciendo los relevamientos de cuáles son los lugares que están trabajando ya en el territorio, bien como decís, comedores, iglesias, diferentes instituciones del barrio, por lo tanto es aunar esfuerzos, detectar necesidades y abordar el problema en conjunto, como estamos trabajando en los barrios. La idea de empezar a firmar convenios con otras vecinales es lo que habíamos dicho desde un primer momento desde la coordinación de la Universidad Barreal en conjunto con el rectorado, es decir, bueno, vamos a expandirnos en el territorio en lo que es Río Cuarto. Comenzamos muy fuertemente en el Alberdi, después nos expandimos un poco hacia Banda Norte con la vecinal Agustina y hoy ya estamos en un sector también bastante marginal de lo que es la vecinal Agustina para abrir otro punto de educación no formal. Así que bueno, estamos realmente muy contentos que las vecinales sobre todo nos reciban de esta manera porque sin las vecinales o sin las instituciones que realmente conocen y trabajan en el territorio, sería imposible poder articular este tipo de trabajos.